¿Sabes qué? Mi hijo mayor es bastante guasón, es un tío con guasa. Y el otro día yo andaba por la casa y no sabía que estaba él por allí. Claro. Bajaba de la habitación y me solté uno. Solté hace el astre, ¿no? Pero guapo, ¿eh? Salió guapo. Con su vibrato. Te gustaste, ¿no? En cursiva, ¿no? Y escucho una voz. Era como cursiva. Sí. Y escucho una voz que dice, ¿qué? ¿Lo has gozado? ¡Ooooh! ¡Ooooh!